Hola mis fredys, aquí estamos en un nuevo vídeo y vamos a abrir cuatro cajas y vamos a ver que nos toca y vamos... ¡Abrir la primera! No, nos toca una miércoles, perfecto, una pose que... ¿Qué es esto? Bueno, voy a ignorar eso. Tres cajas más, por favor. ¡Algo legendario! ¡Miercoles! Siempre lo mismo, ok. Pose de eco, una miércoles. Dinero. ¡Legendario! ¡Ojo! ¡No me lo creo! Chicos, sé que a mi amigo Lupo le va a fastidiar, pero voy a usar a sombra. Solo un rato, solo un rato. Me ha tocado skin de argentina. ¡Venga, otra! ¡Bala azul! Bueno, 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 subida a mi canal seguro, porque me ha tocado algo cheto. Venga chicos, nos la vamos a equipar y vamos a ver la skin de sombra. Que tenía una épica bastoncillo de caramelo, pero me... Jolín, es que está ahí. Además, el arma de las que no son de evento es de las mejores armas. Al menos la mejor, yo diría. Porque... Bueno chicos, aquí acabamos la review de este juego. Ah no, perdón, que era un opening, vale, vale. Bueno, el caso, que adiós.